La quiero traer a... Te levanta el bloque más aburrido Yo, insisto, creo que juega puesta con sus compañeros Y dice, mirá como lo hago calento Hace rato ya que la incontrastable periodista Mercedes Ninsi Viene mostrando una llamativa propension a desbarrancar cada media cuadra, Doña Encima, su habitual despliegue de acotaciones inoportunas Comentarios desafortunados y polémicas exposiciones con datos truchos Ahora se suma la evidente falta de código Porque estamos ante una recalcitrante criatura mediática que no relaja, ¿vió? La fiscal Marcela Sánchez, que es la fiscal de instrucción número 37 Que estuvo investigando el paradero de Carlina Dio intervención al Consejo de los Derechos de Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires Y dispuso que Carlina esté, por el momento, en un hogar de asistencia Y sería ese hogar de asistencia donde se encuentra la hermana mayor de Carlina La hermana de Claudina no está en un hogar común, me lo dijo la madre La hermana mayor de Carlina, Claudina, Claudina Está en un centro de salud mental ubicado en la calle Me llama la atención que la envían también a un centro de salud mental Pero si la madre dijo otra cosa quiere decir que la madre también quiso ocultar algo, ¿no? A mí me pidió, por favor, la madre me dice No vaya a decir dónde está, no quiero que trascienda esto A todo esto hay que decir que ni si fue acumulando un prontuario escénico Que la ubica a la altura de las más indómitas abandijas del medio, ¿vió? Sipolitakis, prefirió dejar de chorear cámara antes que escucharla Vamos a repetirla Vamos a repetirla ¿Cómo, cómo, cómo, para cómo? Pará, ¿qué te creíste que sos? ¿Cómo, cómo, para cómo? Perdón, que qué, para volverme a repetir todo esto No, 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 no hablé ¿Lo estás haciendo para ir bailando? Es evidente ¿Sí, mi amor? Chau, chicos, no No, abandona el móvil ¡No, no, no! ¡Pará, guacha! ¡No te enojé! Tengo un montón de fechas y no escucho más nada porque no me importa escuchar estas pelotudeces. Se le soltó la cadena. Se suelta la cadena. Pero con gente con mala leche, a mí no me importa. Dejó a Nancy Passos al borde de un ataque de nervios. Estás caliente con Santilli y te la agarrás con todos los senadores de la oposición. Todo adentro, nada afuera se llama esa. ¡Sí! Este esfuerzo que hizo Nancy para no responder merece un aplauso. Yo es tan chicanero. La misoginia y la falta de respeto. Además, es una persona que me conoce hace 30 años. Hemos sido compañeras. Exacto, yo estaba en el piso y estabas en la calle corriendo. Yo estaba en el piso y estabas en la calle corriendo. Tomá pavo. Entonces, callate la boca. Para hablar de mí, la bate la cara, prima. ¡No! Para hablar de mí, la bate la cara, prima. ¡No! A Maradona le arroja mugre de manera deportiva. Maradona para dormir en estos tiempos está tomando 12 alplex por noche. ¡No! ¡No, no, no! ¡Chau! ¡No, no! ¡No, no! Plantea delirantes teorías conspirativas. El gobierno estaría armando todos estos líos de las mujeres de Maradona. Y bueno, y que a cambio Maradona va a arreglar todo eso, Maradona juega Moreno. Eso es bien Mercedes. Yo pensé que iba a decir, ¿no le estarán perdonando alguna deuda fiscal? No, 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 no. El gobierno, a Rocío Oliva la puso Guillermo Moreno. No, no, a Rocío Oliva no, pero a la tía, perdón, a la tía. De su cabeza brotan los más desafortunados pensamientos. Que la princesita está en esa lista es una estafa. Porque la princesita no es linda, está con un jugador. La verdad que no, no es linda. Se lo debe a Janina Maradona. Yo solamente quiero un poco de diversión ante tanta oscuridad. Discúlpenme, sin ofender, pero es una cajera de supermercados. A mí me parece que como esta chica princesita, la verdad que princesita no tiene nada. ¿Cómo está ahí? Hay ocho mil. Hay ocho mil en la Ferrer, otros ocho mil en Moreno. Pero escuchame, Mariana, subiste al Roca. Vas a ver, subiste al Sarmiento. Hay cuarenta por vagón que suelda igual que la princesita. Excelente. Ni sus compañeros se la fuman. Yo toda la vida la escuché a Moria estar a favor de... En todas las notas, siempre todo muy libre. Pero que directamente hablando, diciendo que hay que drogarse. Y ahora... Nunca la escuché. Le vino todo en contra. Pero que... Yo discúlpeme, ustedes son periodistas de espectáculo. ¿Quieren quedar bien con Moria? Se pudrió todo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Si bien algunos no descartan la remota posibilidad de que en algún momento le caiga la ficha de que se fue de pista y se rescate un poco, por ahora todo indica que el vandálico accionar de Ninsi no tiene techo, doña. Así que vamos, Mercedes, que no decaiga. La hermana de Claudina no está en un hogar común. Sí. Me lo dijo la madre. La hermana mayor de Carlina, Claudina, Claudina, está en un centro de salud mental. A mí me pidió, por favor, la madre me dice, no vayá a decir dónde está, no quiero que trascienda esto. Igualmente bendita me parece muy divertido, más allá de lo que haces. Igual vos pasés, también das. Me parece divertido. Un beso grande y aguante, bendita. Buenas tardes para todos. Ahí vamos, eh. La leyenda continúa. Es algo desmesurada, desmesurada. Pero, no quiero ponerle fichas a los compañeros de Mercedes, pero está en otra. ¿Vos decís? Yo estoy para discutir con Aníbal Fernández. Claro. Bueno. No para pelearse con el tipo de... A ella le ha hecho un octavo de presidente. ¿Vos? ¿Qué? No te la aguantarías ni un mes, te digo. Un mes. No es buena. Al mes no sabés qué hacer con Mercedes. Lo compadezco al marido si a la mañana arranca así con ese tono arriba. Se separó. Sí, mirá. Pero con la princesita. Estaba reivindicando a las cajeras. Reivindicando a las que viajan en roja. Mírenlo así. No, a favor de Mercedes, si no está bien lo que dijo Nancy Pasos. Mientras vos estabas en el piso, vos corrías por... No. Yo estaba en el piso, vos corrías por la calle. En honor a todos los mobileros y la gente que salió a la calle. Muchachos tienen el mismo... A ver. No, bancamos a Mercedes, ni la bancamos. Dale tu lugar, mi amor, entonces. A mí me parece un timbre de voz desagradable que altera, pero... No tienes fin. Para mí la Nancy es la mamá cora del periodismo. Es la mamá cora del periodismo. Es la voz del pueblo. Lo que dice Nancy. A mucha gente lo piensa igual que Nancy. Es la voz del pueblo. Como dice el dicho, los niños y los locos siempre dicen la verdad. Pero no es... ¿Qué va con eso? Y no, que en el 80% del 80% no es... El 80% de las cosas que decía Nancy son ciertas. Ahí está, la voz del pueblo. Cuando le decían los periodistas de espectáculo que le tienen miedo a memoria... Pero Mercedes de Nancy no es niña.